La alcaldesa y la concejala de Bienestar Social, Patricia Benito, visitaron el centro Frida Kahlo para personas con discapacidad, que este año volvía a instalar su mercadillo de Navidad. Se trata de una muestra de artículos producidos en el centro ocupacional, tanto en el taller de manipulados como en el de artesanía. Y aquí vais a ver una muestra de todo lo que se trabaja. Me gustaría la colaboración ciudadana y que os presentaseis por aquí, que nos acompañarais y que vieseis todo lo que se hace con mucha ilusión, con mucho trabajo, pero que además tiene mucho éxito y la gente está viniendo y se lo está llevando de las manos. Así que no perdáis el tiempo y acercaros lo antes posible. Un saludo desde Frida Kahlo y un beso a todos. ¡Feliz Navidad! Se dedica efectivamente en sus talleres durante todo el año a preparar cosas que también sirven para los detalles de comunión, para los detalles de las bodas, para cualquier evento en el que quieras hacer un regalito. Y cuando llega la Navidad, los últimos meses del año, lo dedican a colaborar con la decoración navideña. Hay cosas buenísimas y preciosas con las que encima los estimulamos para que vean que su trabajo es útil, que su trabajo es recibido de manera positiva por el resto de la sociedad. El Frida Kahlo funciona como centro ocupacional y como centro de día y el mercadillo abrió con una fiesta con música en directo. ¡Gracias!